En el marco del primer aniversario y fortalecimiento del Programa de Comités de Participación y Atención para la Seguridad Ciudadana Municipal, el municipio de Oaxaca de Juárez celebró el resultado que se obtuvo entre la ciudadanía y la policía municipal. Y es que ante la percepción de inseguridad, el municipio, a través del regidor de Seguridad Pública y Tenencia de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago, implementó este programa para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños. Quiero informarle, señor presidente, a ustedes, compañeros integrantes del Cabildo, que la percepción ciudadana en materia de seguridad pública muestra números preocupantes. Ante ello, las corporaciones policiales desde los tres niveles de gobierno ejecutan diferentes acciones para rescatar la confianza que en el pasado les brindó la sociedad. De esta manera, dijo, se han conformado hasta el momento 214 comités a lo largo y ancho de la Verde Antequera, acreditando un total de 3.852 personas que trabajan en coordinación con los elementos policíacos. Por ello, para rescatar la comunión que debe existir entre la sociedad oaxaqueña y los elementos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, se implementó el programa de comités de participación y atención para la seguridad ciudadana municipal con partas. Es así como en la Plaza de la Danza y ante más de 600 miembros de estos comités y miembros de sus cabildos, el municipio oaxaqueño realizó la entrega de equipos de radiocomunicación a integrantes de 40 comités. De esta manera, recibieron de manera simbólica dicho equipamiento. Pero además, se entregaron un total de 2.140 silbatos, 10 para cada comité, así como 1.350 chalecos, también 250 lámparas de mano y 200 lonas de material biodegradable, mismas que buscan inhibir el fenómeno delincuencial sin fomentar la apología del delito y la violencia verbal. Hoy hemos mejorado la convivencia vecinal y quiero informarles a todos que el programa al día de hoy se han creado 214 comités de participación y atención para la seguridad ciudadana compartas en un universo de 200 colonias. La regiduría a mi cargo ha acreditado a un 1.852 personas. Ustedes tienen su credencial de compartas como integrante, lo cual nos da un promedio de 18 personas por comité conformado. Es de resaltar que al momento se tiene la participación en el programa de un total de 10.470 personas que son las que están integradas a los grupos de chat que hemos conformado". Los comités son una iniciativa que implementa el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez a través de la Regiduría de Seguridad Pública y Tenencia de la Tierra, en coordinación con la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, principalmente con la participación activa de las y los capitalinos. Con información de Deimo Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.